Iván Filio. Voz de niño. ¿Conoces los opuestos? Mi nombre se escribe con dos sílabas. Do... Mmm... Hi. Conozcamos más sílabas que forman palabras. Cuando era chiquito era un genio trepando árboles. Y de todas clases. Subipinos, robles, cedros, maples, abetos, sauces, cipreses... Mis ojos llorosos y mi lengua seca. Y desde ese momento fui más cuidadoso al lamer cosas. Es lo que hacen. ¿Sí? Pues qué suerte tuvo de no encontrarnos, ¿eh? Si hay que pelear, enloquezco y soy una furiosa bola de pelo café. ¡Ay! No me gusta presumir, chico, pero... Me sé mover. Como esto. Mmm... Este es un truquito al que le digo... ¡El rayo! Y a este yo le digo... ¡Furia voladora letal! Sí, claro. Si encontramos a ese cazador... ¿Qué? Pero juraste por tu garrita. La verdad es... Que me separaron de mi mamá. Y ahora... Con ese cazador... Acepta. ¿Puedes? Hay que ir allá juntos. Los asos abundan igual que los peces. Y cada noche las luces tocan la montaña. ¡Sí! La cima de la montaña. Por el salto del salmón. No, no. Están muy cerca de ahí. ¿Qué esperas? Yo te guío. ¡Será genial! Prometo ayudarte en todas las trampas que caigas. Hace un año, mi amigo Bucky quiso desafiarme. Pero oí que a un cachorro se le pegó la lengua en un iceberg. Y empezó a flotar. Y para salvarlo, tuvieron que cortarle la lengua. Así que... ¡Guau! ¡Mira! ¡Arcoiris nocturno! Desde aquí se ven los espíritus. Mi abuela está ahí y mi abuelo. Mamá dice que los espíritus hacen cambios mágicos en la tierra. Así cambian las hojas de color, o cambia de silueta a la luna, o los renacojos se hacen ranas. ¿Su hermano está arriba? ¿Y qué le pasó? Gracias, Itka. De no ser por ti, no habré encontrado a Kenai. Conozco otro juego. El juego del nombre. ¡Por supuesto! Mi nombre es Jeferto Trompeta Bompeta. Jeferto Trompler Brompeta Efelante Cuarto. No puedo. Por eso me llaman Lampi. Lampi. Lampi Bumpy Dumpity Bump. Es el juego del nombre. Lampi Lampitilo. Lampi Bumpitivo. Lampi Dumpitido. Efelante soy yo. Tu nombre un juego es y no se oye igual, no es como crees. A esa parte del bosque no puedo entrar. Hay cosas que asustan ahí. Sí hay. Hay una cosa rayada que brinca y hace... ¡Uh, uh, uh, uh! Y ataca. Y hay un pequeño monstruo rosado que tiembla y chilla todo el tiempo. Y te atrapas y no te cuidas. Y hay una ruidosa cosa que tiene largas orejas. Y le grita a todo el mundo. Estoy bien, mami. Pero mi amigo Rito está en peligro. ¿Puedes salvarlo? Claro, orejas largas. Tienes razón, Ritotito. ¿Cae bien? Una vez que lo conoces, tengo que volver a casa. Iván Filio. Voz actual no disponible en doblajes. Probando el de videos. Híjole, yo una vez acompañé a mi papá a una prueba de doblaje y me metieron ahí como a fuerzas. Yo no quería y entonces, pum, que me lo quedo. Y entonces a partir de eso tenía yo seis años y empecé a hacer un chorro. Claro, hice a Gabe en ABC de amor, hice al caballito de mar en Nemo. Cuando Arnold estaba de moda en 2003 o 2004, yo tenía diez años. Claro que no soy la voz de Harold. Simplemente soy un súper, súper, súper fan de la serie. Me parece una serie súper chida.